En esta serie se ha demostrado que para ser un poderoso ninja no es necesario ser hábil con el genjutsu o el ninjutsu, con solo tener habilidad en el taijutsu puedes ser un gran ninja. Bienvenidos a mi nuevo top, este top será de los usuarios más fuertes del taijutsu, es decir combate cuerpo a cuerpo. Para empezar el top tenemos a Yasi, Yasi es el líder del clan Yuga Junjounin de la hoja, además de ser el padre de Hinata. Por el simple hecho de ser el líder de tan poderoso clan, quiere decir que es un shinobi poderoso. Es un maestro del puño suave, así como del taijutsu en general. Su habilidad en el taijutsu aún es un poco desconocida, pero se logra apreciar durante la invasión que hizo Orochimaru a la aldea de la hoja, donde Yasi logra derribar por lo menos a 20 ninjas. También participa durante la cuarta guerra donde se enfrenta a su hermano menor. En el databook este ninja tiene la calificación máxima en lo que es el taijutsu. En el puesto 9 tenemos a un ninja que desde pequeña edad demostró ser todo un genio y estamos hablando ni más ni menos que de Neji Yuga. El talento con el que nació Neji era capaz de sobrepasar a todos los demás miembros del clan. A lo largo de sus peleas durante la serie se demostró que era sumamente hábil con el taijutsu. Si no hubiera muerto durante la cuarta guerra hubiera logrado ser un ninja mucho más poderoso de lo que fue. En la octava posición tenemos a Rogli. Quien a base de esfuerzo se ha convertido en un gran ninja, aunque no puede usar ninjutsu o genjutsu así que solo se dedicó a entrenar puro taijutsu. Él es uno de los mejores ninjas en Konoha respecto al taijutsu siendo capaz de abrir 6 de las 8 puertas internas. Durante la primera parte de Naruto nos dejo sorprendidos a todos durante su pelea contra Gaara donde Liji muestra sus grandes habilidades cuerpo a cuerpo. Más adelante tiene una gran pelea contra Kimimaru donde muestra lo bueno que es en el taijutsu. En la séptima posición se encuentra Shira. Shira es un ninja de la aldea de la arena, tiene una historia similar a la de Rogli, que por no ser capaz de usar ninjutsu o genjutsu no se le permitió ser ninja, así que él se dedicó a fortalecer su taijutsu. Su primera aparición se dio en el capítulo 398 durante los exámenes. En ese mismo capítulo Shira fue capaz de bloquear la técnica de Rogli y todos quedaron muy sorprendidos. Más adelante en el capítulo 400, Shira es capaz de bloquear la técnica de Nei y Yuga sin problema alguno y Shira se logra poner a la par contra Rogli y en su combate, cabe destacar que si Shira no le desbloquea los puntos de presión de chakra a Rogli y este hubiera ganado fácilmente. Además de que Shira fue capaz de crear sus propias puertas internas, un jutsu similar al de las ocho puertas de Gai-sensei y Rogli, al cual lo llamo. Llamada de los siete cielos. En la sexta posición tenemos al legendario Maestro Chen. Este ninja fue revivido durante la Cuarta Guerra Ninja. En su vida, Chen fue aclamado por su gran habilidad con el taijutsu, su poder era tal que venció a una gran cantidad de shinobis en la Cuarta Guerra en cuestión de segundos. El Maestro Chen ganó mucha fama por su taijutsu durante la Tercera Guerra Ninja. Cabe destacar que Chen le metió unos buenos golpes a Gai-sensei en el capítulo 302 y el mismo dijo que su taijutsu era insignificante al lado del del Maestro Chen en su juventud. Este ninja era tan poderoso que fue el creador del Gran Jutsu Dragón de Konoha. En la quinta posición tenemos al mismísimo Madara Uchiha, un ninja temible por todos. Su habilidad en el taijutsu se muestra durante la Cuarta Guerra Ninja en el capítulo 322, donde es capaz de matar a cientos de ninjas usando solo el taijutsu donde se ve que tiene una gran velocidad y unos excelentes reflejos. Era capaz de desarmar fácilmente a un ninja armado con espada en mano, antes de que éste pudiera reaccionar. En la tercera posición tenemos a Cuarto Raikage, un ninja extremadamente poderoso, él posee una gran fuerza física y una grandísima velocidad que combinados forman un peligroso taijutsu. Durante la cumbre de los Cinco Kages este ninja se enfrenta a Sasuke y muestra que tiene un gran taijutsu, siendo capaz de romper las costillas del Susanoo de Sasuke, que por cierto también le dio una gran paliza a Yugo con unos cuantos golpes. En la tercera posición tenemos a Maito Dai, mejor conocido como el padre de Gai. A pesar de que este ninja haya sido un genin toda su vida, este sin duda es un shinobi muy fuerte ya que tenía las condiciones físicas necesarias, como para poder usar las ocho puertas internas. Su habilidad en el taijutsu nunca se mostró realmente. Su gran hazaña fue enfrentarse a los siete espadachines de la niebla y se cree que al menos logró matar a tres de ellos usando la octava puerta, la puerta de la muerte. Esta es una hazaña inigualable. En el segundo puesto tenemos al antecesor del Cuarto Raikage. El tercer Raikage era mucho más fuerte y resistente que el cuarto Raikage, esto hizo que su taijutsu fuera mucho más poderoso. Su fuerza era capaz de lanzar a varios metros con un golpe a varios shinobis. Era tan poderoso que podía arrasar con cientos de ninjas a la vez como se muestra en la Cuarta Guerra. En el primer puesto tenemos a Maito Gai. Este puesto está más que merecido, tras ser capaz de abrir las ocho puertas internas. Con su habilidad es capaz de luchar contra un sinnúmero de ninjas de alto nivel sin armas como lo demuestra durante la invasión de Orochimaru a Konoha. Su mayor hazaña es enfrentarse contra Madara Uchiha siendo el Jinjuriki del Yubi. Ha sido una de las peleas más épicas de Naruto Shippuden. En el capítulo 418 empiezan a pelear Gai y Madara y el mismo Madara lo proclama el shinobi más fuerte del mundo en lo que concierne al combate cuerpo a cuerpo ya que este estaba recibiendo una paliza por parte de Gai. Te recuerdo que este top es base a mi opinión, así que posiblemente tú tengas un top distinto al mío y te invito a escribirlo en los comentarios.